Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recordad, déjale like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia. Bueno, pues como no, el personaje del chiringuito J. Jordi denunció un poquito el penalti que, bueno, no pitaron al Barcelona por Ñigo Martínez, esa mano, después de un rebote de un compañero, dijo que obviamente no era mano, que había que ser tonto, había que ser madridista, ayeron para decir que eso era penalti y recordar que hace tres años ese penalti que nos jodió una liga, ese penalti a Militón contra el Sevilla, sí que se pitó después de un rebote de sí mismo en el hombro y luego le dio la mano y ese sí que sí se pitó y este señor dijo que sí que era, que es muy claro, que no lloréis y ahora, bueno, para este señor este penalti de Ñigo Martínez bastante parecido no lo es, ¿no? Aquí se demuestra un poquito que depende un poquito del equipo que sea, dice una cosa o la otra, lo cual, repito, nos sorprende de un personaje como este, es bastante hipócrita, dice tonterías del caso de Negrera, que si todo es una campaña, que no existe, que es toda mentira, el que roba a Serra Madre y no hay pruebas, como sí que hay con Negrera, pero aquí da igual, él dice lo que sí que hay y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues una vez más queda como es, un poco hipócrita o bastante, bueno, lo que toca luego, si al Real Madrid le pasa el mismo penalti que a Ñigo Martínez, que le da un compañero, luego le da la mano a uno del Madrid, sí que dirá que es penalti y que es robo mayúsculo, que es salir de esta competición, ese tipo de cosas, es lo de siempre.